El Reborn. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Renuncia el secretario de defensa de los Estados Unidos. Así es, parece una crisis mayúscula. El secretario de defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ha renunciado a su cargo, pues a menos de un año que fue llamado por el presidente Obama para servir como el único republicano en su administración. Y entonces ya parece que ya la cosa se puso ruda con sus compañeros de partido y pues ya no soportó la presión de sus compañeros de partido para renunciarle al presidente Obama en lo que se antoja podría ser una batalla, una batalla de campal a raíz de que los republicanos obtuvieron el control de las dos cámaras y a raíz de que el presidente pasó de manera ejecutiva medidas, medidas, este, pues para paliar la fenomenología de la migración. Entonces el presidente afirmó que Hegel era un secretario de defensa ejemplar y la renuncia, pues, perpetúa en una crisis política exterior como lo es el fortalecimiento del Estado Islámico en Irak y en Siria. Estamos pendientes a ver lo que pasa, pero parece ser que solamente es la punta del iceberg. Déjeme voy a otras latitudes. Las mujeres no son iguales a los hombres. Sí, escuchó usted. ¿Por qué se lo digo? Porque el presidente turco suscitó una nueva controversia cuando declaró que las mujeres no son iguales a los varones. Afirmó que al ser educados diferentes, las mujeres no pueden efectuar los mismos trabajos pues su naturaleza es diferente. Va contra la naturaleza, la maternidad de su máxima posición, dijo. Y que se le desate el escándalo como es natural, ¿verdad? Ustedes comprenderán, ¿verdad? Y entonces hoy en Turquía hay escándalo. Escándalo tenemos... Déjame voy hasta España porque hay cuatro sacerdotes detenidos por pederastia. No uno, cuatro sacerdotes que fueron arrestados en España bajo la sospecha de abuso sexual de menores. Anunció el ministro del Interior. Agregó que el Papa Francisco ha tomado interés por descubrir la verdad después de que una supuesta víctima le escribió de manera reciente. Me voy hasta México. Becas para familias de normalistas. La Secretaría de Educación Pública estableció el programa de becas educativas para las víctimas o sus familiares por los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, pasado 26 septiembre. Este programa tiene por objeto que las familias de los desaparecidos cursen educación básica, media, superior y superior en instituciones públicas del Sistema Educativo Nacional. No obstante, a pesar de ello, pues nada quita el asunto de los 43 desaparecidos. Y no solamente este terrible hecho, sino el terrible hecho de que además hoy se encontraron, bueno ayer, pero hoy se dieron a conocer que se encontraron otras siete fosas más en una zona que se conoce como la Laguna, ahí en Iguala. De tal manera que parece ser que Iguala y sus alrededores se ha vuelto un cementerio a partir, pues, del gobierno de los criminales, del gobierno de Guerreros Unidos. Parece que ahí no gobernaba, pues, ningún alcalde. Parece ser que ahí gobierna el cártel sindicato criminal. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y aquí a tu mundo. El report. El mundo desde México.